Hotel Billife Gran Punta Cana, República Dominicana. En el Billife Hotel Gran Punta Cana. Nos ha dado una suite. Madre mía, qué baño. Yacuzzi. En otra zona está el baño. Esto es un palacio. Así de fácil. Es disfrutar del agüita cerca. Lo tenemos muy bien para meterlo. Esta es la plataforma que nos va a llevar cerquita del mar donde tenemos unas hamacas que podemos llegar con la silla de ruedas y que podemos disfrutar del Atlántico caribeño. Por vosotros. Por vosotros. Buenísima. La fruta de la pasión. No tengas miedo del fuego. No te pierden la ilusión. Como un menší de limbo yo. Bueno. ¿Va a vosotros? Un poquito antes de cenar, estamos aquí Eva y yo tomándonos un refresquito, poniéndonos fresquitos. Corre una brisita muy agradable y estamos en el lobby del Hotel Belif, de Gran Punta Cana. Aquí nos estamos comiendo una langosta. Estamos de cena romántica en el Hotel Belif, Gran Punta Cana y estamos al ladito del mar. Os esperamos por República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!